Quiero respirar, quiero caminar Lejos del ayer Ahora tengo, tengo que borrar Todo lo que yo escribí Fue para ti, shorty Déjame analizar un minuto y pensar Si yo te fallé Tan solo no quisiera ni pensar Que pagaste con traición Pero tengo que aceptar Hey, cada noche me desvelo Hey, reciclando madrugadas Hey, se han cerrado las ventanas Tengo mil deseos, pero... Tengo, tengo que mirar Que de una nave espacial Tiraste el amor Ahora tengo, tengo que borrar Todo lo que yo sentí One last time I saw you Feel my sense you've been away Still I wonder What you do with my heart When I gave it to you Ya ni quiero ni pensar Que pagaste con traición Hey, hey, hey And you know that Cada noche me desvelo Hey, reciclando madrugadas Hey, se han cerrado las ventanas Tengo mil deseos, pero... Hey, hey Tú rompiste el sentimiento Hey, hey Solo, solo estoy sufriendo Hey, hey Ya no puedo, ya no puedo Continuar con este juego Hey, hey Tengo mil deseos, pero... No puedo, ya no puedo No puedo, ya no puedo You should've just asked to be free girl Hey, tú rompiste el sentimiento Hey, solo, solo estoy sufriendo Hey, ya no puedo, ya no puedo continuar con este juego Hey, oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh Hey, oh, oh Hey